Aquí comienza el Tata Show. Una hora para distendernos, para despedir el día de la mejor manera. El Tata Show, con Marcelo Martino. Esto es el Tata Show, con Marcelo Martino. El Tata Show, un programa donde veramos la parda a la actualidad. El Tata Show, un programa para escuchar con los ojos bien abiertos. 10 minutos pasaron de las 11 de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este día lunes. Gracias por el aplauso, señoras y señores. Aplausos merecidos. En la operación técnica está Maxi Ramírez. En este lunes, el 26 de noviembre, ya estamos transitando el Tata Show hasta la medianoche. Por supuesto, en la red Rosario 98.3, con un WhatsApp, con un teléfono, para dejar hoy un audio. Porque hoy tenemos lunes chistosos. El WhatsApp, nuestro número para dejar hoy su chiste. 152-810-970. Te lo repito por si estás desatento, estás con la cabeza pensando en otra cosa. 152-810-970, nuestro WhatsApp, nuestro número para mandar tu audio, tu chiste, para participar, de tener un chistoso y hacerle, en mano a mano, a nuestro amigo, nuestro compañero, Oscar Márquez. Hola, Oscar Márquez. ¿Cómo le va, Oscar? ¿Todo bien? Hola, Marcelo. ¿Cómo te va? Excelente. Muy bien. ¿Cómo lo reciben? Gracias, gracias por los aplausos. Hoy los chistes son... Pero sí, esperemos que se vengan afilados, porque hoy vengo con unos chistes fantásticos. Así que quiero que alguien me gane. ¿Cómo puede ser? Hace un mes que estoy comentando el chiste y nadie todavía me ha podido sacar el título. Acá lo bueno es que cuando usted cuenta chistes buenos, la gente cuenta chistes buenos. Cuando usted cuenta chistes malos, la gente cuenta chistes malos. Usted dice que es como un efecto dominó. Exactamente. Hoy va a comenzar usted. Lo bueno es que, le reiteramos, el 152-810-970, para que llamen, ¿eh? La gente creo que no se va a achicar. ¿Quiere comenzar usted? Voy a comenzar con uno cortito. Es como, digamos, para que empiecen a tomar fuerza. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Uno cortito. Uno cortito. Vamos a hacer lo siguiente. 12 minutos pasaron de las 11 de la noche. Estamos esperando el retruque este. Primer chiste en la noche, en el Tata Show, en los lunes chistosos, de Oscar Márquez. 152-810-970. En un ratito tenemos música con interferencia. Pero el primer chiste, y con este chiste de Oscar Márquez nos vamos a la primera tanda. Atención, lunes chistosos, comienzo, Oscar Márquez. Adelante. Bueno, me encuentro con un amigo y le digo, escúchame, no se llamaba Alejandro mi amigo, ¿eh? Y le digo, ¿cómo va tu vida, amigo? ¿Cómo la está pasando? Y me dice, mirá, pues como la Coca-Cola. Digo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es como la Coca-Cola? ¿Y eso cómo es? Primero, normal. Después la hay y ahora, cero. ¿Le gustó la gente, eh? Estás escuchando el Tata Show. Hasta la medianoche, por La Red. En el aire de Rosario, Radio La Red Rosario, 98.3. El lugar, descanso pleno, es tu lugar. Colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso pleno, es el lugar con que usted sueña. Colchonería, descanso pleno. Visítanos en San Martín, 4802. Rosario. Tu moto, totalmente en cuotas. Monza Importaciones. Las mejores marcas, el mejor financiamiento. Avellaneda, esquina San Lorenzo. 27 de febrero, 1465. Monza Importaciones. Ventas, service y showrooms. Ventas, service y showroom. Consultanos ya. WhatsApp, 341-610-8645. Monza Importaciones. Ac Plus Cell. Servicio técnico y accesorios para tu celular. Ac Plus Cell. Encontranos en Uniburu 907. Consultanos a través de Facebook. Ac Plus Cell. Llámanos al 153-6163-37. Ac Plus Cell. Thompson y Williams. El mejor precio y calidad de ambos. Saco Sport. Camisas para tu graduación. Casamientos y eventos. Ambos entallados y modernos. Marcas líderes como Rojas, Dior y Polo. Servicio de sastrería sin cargo. Thompson y Williams. Peatonal San Martín 932. Rosario. Nuestra página. TWindumentaria.com ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos. Presupuestos sin cargo. Cedean insumos. Corrientes 2684. Ocatamarca 2685. www.cdeinsumos.com.ar Whatsapp 341-682-6183. El Tata Show. Un programa para escuchar con los ojos bien abiertos. 16 minutos pasaron de las 11 de la noche. Aquí estamos. Hoy en este Tata Show. Lunes chistosos. Por supuesto, haciéndole el mano a mano. Los oyentes frente a Oscar Márquez. En este lunes especial. Hoy está afilado el compañero Márquez. Atención. Pero impresionante hoy. ¿Usted tiene posibilidad, antes del próximo chiste, de tirarme la temperatura en la ciudad de Rosario? Porque ya si va a llover, si no va a llover. En un ratito. Sí, sí, igual le comento que no va a llover. No va a llover, perfecto. Va a estar nublado, parcialmente nublado. Eso es importante. Mañana no estamos con el Tata Show porque juega central en el Gigante por la fecha postergada de la Superliga frente a San Martín de San Juan. Así que mañana no tenemos Tata Show central, San Martín de San Juan desde el Gigante en la programación de Radio de la Red Rosario. Volvemos el miércoles. Después pegadito al partido de Copa Argentina entre River y Gimnasia y Esgrima de la Plata. Así que les digo que el jueves tenemos Tata Show y el viernes volvemos a faltar porque el viernes juega a New West la final del mundo frente a Patronato. Porque si pierde contra Patronato, peor, peor que peor. Así que martes no hay Tata Show, viernes no hay Tata Show, miércoles pegado a River Gimnasia. Jueves estamos, por supuesto, en horario normal. Total, perfecto. Le mandamos un saludo a Carlos, que venga a retirar su premio, su Urbanite Fellows de la semana pasada, porque ya si no, el miércoles caduca. Si no, lo comemos, ¿eh? Claro, porque si no, acá estamos por... No está acá lo que llega, si no pasa a retirarlo en una semana, lamentablemente tenemos que caducar, porque si no se nos hace un lío terrible con todos los premios que estamos entregando día a día. Hoy, lunes chistosos, hay que contar un chiste, 152-810-970, no hay que llamar por ahora. Ya les vamos a decir cuándo tienen que llamar por ahora. Ahora lo único que le pedimos es que dejen su mensaje en el WhatsApp grabado como lo hizo Daniel. Vamos a escucharlo a Daniel antes de la música con interferencia. Espere que le van a contestar a su chiste, que lo dijo antes de la tanda. Miren afilados los oyentes también, ¿eh? A ver, Daniel, a ver, Daniel, atención. Daniel dice lo siguiente. A ver. Adigante. Buenas noches, ¿cómo les va el programa del Tata Show? Buenas noches, bueno, me pone contento cuando escucho el programa del Tata Show porque por ahí me divierto. De vez en cuando soy Daniel de Funes, voy a contar un cuentito ahí, en medio de la ligera. Bueno, época invernal, invierno, se encuentran dos amigos y hacía años que no se veían y el otro era medio brutito, bastante. Como quien diría. Uno de ellos. Y le dice, ¿qué estás haciendo, Carlito, por acá? Dice, me voy a ir a la farmacia, dice, porque no aguanto más el frío. Una bolsa de agua caliente, dice, para ponérmela en los pies, dice, porque no aguanto el frío en los pies. Entonces lo mira el otro, dice, no, pero eso ya está fuera de época, Carlito. Escuchame una cosa, dice, ¿por qué no te ponés un gato en los pies, un gatito, un animal? Dice, ¿viste? Y el gatito, dice, te calienta los pies, dice, dormís tranquilo. Dice, ¿qué? La bolsa de agua caliente, ya no va más. ¿Y a vos te parece? Sí, le dice. ¿Y a vos te parece? Sí, le dice. ¿Y a vos te sacó un gato, le dice? ¿Te acordás, doña Amelia, la que tenía en el barrio, la cantidad de gato que tenía? Tiene, sigue teniendo igual. Dice, ¿por qué no va y le compra un gato? Dice, dale 30, 40 pesos. Dice, un gato te lo va a vender. Dice, ¿tire tanto? Ah, bueno, gracias, Alejandro. Dice, bueno. Dice, dale, dale, nos vemos, che. Bueno, bueno, dice, que te vaya bien, ¿eh? Chau, chau. No, o sea, fue como a los 15 días lo encontró. Carlito, se da vueltas. ¿Cómo andás? Lo miró, estaba rajuñado entero, Carlito. ¿Qué te pasó? Si no me va a acordar. Pero contame, dice, ¿qué te pasó? Se la llevaba muy bien con el gato. El asunto fue cuando le abrí la boca para meter el agua caliente. Grande, Daniel, ¿eh? Grande, Daniel. Un poco largo, pero bueno, Daniel, este, lo contó. Acá nos manda un mensaje, Carlos. Dice que en un ratito pasa a retirar su premio. Sí, sí, porque si no, caduca. Muy bien. Lo tengo Roberto también. Pero antes, Roberto, cuénteme uno usted. A ver, a ver, este Roberto, mire. Este es uno cortito. Hoy estoy con los cortitos. Me gustan. Una anciana le dice a la otra, con los años, mi marido se ha convertido en una fiera en la cama. ¿Qué? ¿Te hace el amor como un salvaje? No, se mea en la sábana para marcar su territorio. Es bueno, es bueno ese. A ver, Roberto, Roberto. A ver si le emparda a Oscar Márquez en este lunes chistoso en el Tata Show. ¿Qué nos dice, Roberto? Bueno, resulta que va un tipo en una moto de alta cilindrada por la ruta. Al caño, va al caño. Y no se da cuenta, no ve una curva y pasa de largo, entonces se hace percha, ¿no? A la semana, se despierta, está el tipo en una sala, en un hospital, y se encuentra con dos médicos. Uno de los médicos le dice, me alegro que se haya despertado, está todo bien. Dice, pero tengo dos noticias para darle, una buena y una mala. Uy, dice, y bueno, doctor, ya que está, dígame la mala. Dice, y la mala que le tuvieron que cortar las dos piernas. No, doctor, dice, no puedo creer. Dice, y la buena, y la buena que el paciente de la sala de al lado le quiere comprar los mocacines. Dice, Roberto, un poquito de humor negro en la noche. Viene bien, todo bien. Señoras y señores, lunes chistoso, 152-810-970. Ese es nuestro WhatsApp, dejen un mensaje, un chiste, grabado, el audio, como hizo Roberto, como hizo Daniel. 152-810-970, así participan de este lunes chistoso, este mano a mano, entre Oscar Márquez, nuestro pollo aquí en el estudio, y ustedes. 152-810-970, lunes chistoso, cuando pasaron 22 minutos de las 11 de la noche, le damos la bienvenida al señor Alecindel. ¿Cómo le va, Alecindel? Todo bien, Marcelo, ¿cómo andás? Todo bien, de una manera de decir, ¿qué tiene la mano? ¿Sabes qué me dijeron? Que tuvo suerte en el día de hoy el amigo. ¿Por qué? Porque pinchó. ¿Es verdad? No sé si pinché o se desinfrió por un golpe. No, no, pero cuénteme, ¿qué pasó? ¿Qué es esas manos? Mirá esas manos. Y bueno, cuando... ¿De dónde viene? De cambiar el neumático. ¿Pero dónde se le pinchó la goma? ¿Viniendo para acá? ¿En la ruta dónde? En la calle, en un lugar, cuando voy a subir, desinflar el neumático. ¿Habrá sido un atentado contra usted? Porque usted sabe que el señor Alecindel reparte Arbanid Fellows, ya no se dicen más cubanitos, ahora son Arbanid Fellows. Si te enamoras verlos, imaginate comerlos. Es un amor al primer mordisco. Lo sentí, sentí. Así es el Arbanid Fellows. Un viaje de ida. ¿A qué número? ¿El Alemóvil está funcionando? Obviamente. ¿El Alemóvil tiene este número de teléfono porque te lo lleva a tu casa? 1-55-797-731. Muy bien. Y si hay un poquito de demora, es porque Alejandro pinchó en el día de hoy. Escúcheme, ahora viene Carlos a retirar una cajita Arbanid Fellows. Ay, no me imagino para Carlos. Obvio. Viene a retirar el ganador el miércoles, porque ya se le estaba venciendo. Por comer. Esto lo vamos a comer nosotros. 152-810-970. Es nuestro WhatsApp. Es el Tata Show. Hoy en los lunes chistosos. Puede ser tuyo si dejas allí un chiste. Sí, un cuentito, lo que quieras. Para alegrar la noche de este día lunes tan especial. Después de un agitado fin de semana. Lunes chistosos. 152-810-970. Estamos recibiendo chistecitos. Tengo un audio de Martín. Pero, antes de escucharlo a Martín, lo escucha usted, Oscar Martínez. Pero, vamos, con otro chistecín. Adelante. Ahí vamos, eh. A ver, pero espero que sean chistes buenos los que envíen, eh. A ver. Ahí va, eh. Un ladrón entra a un banco, apunta con su arma al cajero y exige que le dé todo el dinero. Una vez con el botín, se da la vuelta hacia uno de los clientes y le pregunta. ¿Usted me vio robar? Sí, pero de refilón. El ladrón le pega un tiro en la cabeza. Se dirige a otra persona que estaba al lado. ¿Usted me vio robar? No. La verdad que apenas no vi nada. El ladrón le pega dos tiros en la cabeza. El ladrón le pega dos tiros en la cabeza. Se da vuelta hacia una familia que estaba parado a su lado y le pregunta. ¿Usted me vio robar? Y el hombre le contesta. Yo no vi nada, pero mi suegra la vi grabando con el móvil. A ver, Martín, ¿qué dice? Dice que va el tipo, se va al telo con la mina, ¿viste? Y bueno, llega, entra y ve el auto del suero. ¿Viste? Ve el auto del suero ahí y digo, mirá este viejo. Este viejo, una maldad le voy a hacer. Bueno. Va y le rompe el espejito y le pega un rayón. Bueno, se va el tipo, al otro día va y dice, suegro, ¿cómo anda? ¿Todo bien? No, déjame, joder. ¿Qué pasó, suegro? No podés creer que le empreste el auto a tu señora y le rompieron el espejo y le rollaron el auto. Ah, muy bien, Martín. Más mensajes que van llegando, muchísimos mensajes que van llegando, 152, 8, 10, 9, 70. Escuchamos un chiste más, ¿usted tiene uno? A ver, no, no, no. Quiero escuchar uno más. A ver, uno más. Hola, banda, buenas noches. Le voy a contar un chiste, humor negro. A ver. Va un hombre en moto, mandando, choca, se hace bolsa, se hace bolsa. Está internado una semana, sale el médico a dar el parte. Está la mujer, le dice, señora, usted familiar de Ramírez, muchacho que chocó en la moto, le dice, sí. Sí, corto. No, no, momento, que están llamando, no pueden llamar. Ah, no, 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 no. ¿Vamos de vuelta? Le dijimos, eh. Vamos de vuelta. Hola, banda, buenas noches. Le voy a contar un chiste de humor negro. Va un hombre en moto, mandando, choca, se hace bolsa, se hace bolsa. Está internado una semana, sale el médico a dar el parte. Está la mujer, le dice, señora, usted familiar de Ramírez, muchacho que chocó en la moto, le dice, sí. Bueno, tengo una noticia buena y una mala. Bueno, dígame, dígame la mala primero, doctor, le dice. La mala es que le tuvimos que cortar las dos piernas. Y la mina se pone a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Le dice, y la buena, no, la buena es que la chota le llega al piso. Ah, está bien, está bien, parecido. Digo, van a contar un chiste. Digo, no escucho a los chistes de uno. Bueno, ¿usted tiene uno? Tengo, tengo uno. Adelante. Vio que ahora con la nueva tecnología aplicada a la fertilidad de la mujer, ¿no? Sí, sí. Una mujer de 65 años dio luz a un bebé. Cuando sale del hospital va a su casa, obviamente que llegan sus familiares a visitarla, ¿no? Y el primero de los familiares le dice, ¿podemos ver al bebé? Preguntó uno de ellos. Todavía no, dijo la flamante madre de 65 años, dentro de poco. Pasa media hora y otro de los familiares le hace la misma pregunta. ¿Ya podemos conocer al nuevo bebé? Todavía no, dijo la madre nuevamente. Pasa otro rato y vuelven a preguntarle ya impacientes los familiares. Pero bueno, ¿cuándo vamos a conocer al bebé? Y le responde la madre media asustada. Cuando llore, le responde la madre. Porque no me acuerdo dónde lo puse. ¡No! No me digas. A la gente se ríe. Tengo más mensajes, más chistes. Pero ahora, en un ratito, seguimos con los oyentes que se están enganchando. En este lunes chistoso en el Tata Show, 152-810-970. Tanda y ya volvemos con mucho más. Estás escuchando el Tata Show. El Tata Show. Un programa sencillamente estupendo. En el aire de Rosario, Radio La Red Rosario, 98.3. El lugar, descanso pleno, es tu lugar. Colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso pleno, es el lugar con que usted sueña. Colchonería, descanso pleno. Visítanos en San Martín, 4802. Rosario. A la hora de reunirse, los sándwiches son de Buono. Gran variedad en sándwiches, pizzas y empanada. Dos teléfonos para los pedidos. 4-82-37-89. Otro. 4-81-55-57. Este me parece más fácil. 4-81-55-57. Buono. En su tradicional esquina de 27 de febrero y Entre Ríos. A la hora de reunirse, los sándwiches son de Buono. Casa Zunino, reparaciones de electrodomésticos, todas las marcas. Lavarropas, microondas y todo tipo de artefactos. No los dejes en manos de inexpertos. Más de manos de inexpertos. Más de 30 años avalan nuestra experiencia. Casa Zunino, Montevideo 874. Llámanos al 0341 470 9172 Rosario. FANTASY IMPRESIONES RIOJA 1165 0341 424 8960 445 0285 426 6074 FANTASY IMPRESIONES Una nueva cerveza. Nuevos momentos. Más sabor. Buono B. La cerveza artesanal que llegó a 27 y Entre Ríos. Buono B. Una variedad de sabores en cerveza. En una esquina única. Buono Bar. Buono Sándwich. Buono B. Llegó la cerveza que te faltaba. El Tata Show. Un programa para no prestarle mucha atención. Pero sí para estar bien atentos. ¿Cómo había esperado escucharte decir eso? Con los redonditos de Ricota en el Tata Show. Cuando llegamos a las 11 y media de la noche en punto. Arrancamos así de esta manera música con interferencia. Los redonditos de Ricota a brillar mi amor. En música con interferencia aquí en el Tata Show. Mi héroe es la gran bestia poco. Que encienda en sueños la vigilia. Que antes que cuente 10 dormirá. A brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor. A brillar mi amor. Vamos a brillar mi amor. En música con interferencia donde todo, absolutamente todo, usted lo sabe bien, todo puede pasar. Así es. Van de... Hermán, ¿sabés lo que estoy averiguando? Que hay aviones que van a Santiago del Estero. Y de Santiago del Estero hay colectivos que tardan una o dos horas. Que van gratis a Tucumán. Van de forma gratuita. Que están subsidio... Sus... Sus... Ay, mirá que verbo. Ay, no me salió. No me salió y no me va a salir. Subsodiado. Tampoco me salió. Así que vos si llegaste en una compu o algo, fíjate si es verdad el dato de me tiraron. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. Zapata. Grande Zapata, eh. Esta nos gusta todo, eh. Sí, obvio. Lunes y primer día de semana. Sería una macana. No tenés que trabajar. No vamos a trabajar. Señores, muchos de los referencias Rodolfo Zapata. Y nos vamos a trabajar. Martes y del lunes, día siguiente. Y por lo consiguiente, no vamos a trabajar. 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 Jueves, sí, pero anunciaron lluvias. Si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar. 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 Viernes y al otro día, el sábado, pa' conseguir asado, no vamos a trabajar. Sábado, sí, se trabaja a mediodía. Total por mediodía, pa' qué vamos a trabajar. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. No vamos a trabajar. Y termina. Domingo si no es día de trabajo Es justo y obligado tener que descansar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar No vamos a trabajar, no vamos a trabajar El himno lo hago señores, por lo tanto no vamos a trabajar Tiene miedo este hombre Y acá hay mucho en este país Tiene miedo este hombre Tiene miedo este hombre Tiene miedo este hombre Sí Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tiene miedo Tiene miedo Tiene miedo Algún día renacerá el fútbol Algún día renacerá esta sociedad Algún día Yo creo que nosotros no lo vamos a poder ver Esperemos que nuestros hijos o nuestros nietos lo puedan ver Realmente hay mucha gente que le gusta el fútbol Yo quiero renacer Hay mucha gente, Marcelo Yo quiero renacer Hay mucha gente que va a ver el fútbol en paz Yo quiero renacer Pero Yo renaceré Cierro en primavera Tal vez regresaré Gaviota 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 destruyera Sin un pasado que olvidarme Sin nada más que preguntarme Con un camino por delante Gaviota Yo renaceré Yo renaceré Amigo fiel Amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido La tira blanca de la tira blanca de montaña Que vuela más no sueña Que va de frente y que no engaña Y yo renaceré Le dije yo renaceré Estoy con esa confianza No la he perdido Aunque a veces me quedo dormido Ya llegó la hora de dormir El cucú nos manda a descansar Te espera la cama Que el tele sentada Me voy a jugar Alto amiguito ¿Dónde vas? Y a vos que te importa No mandas A los empellones Aunque no te guste Vaya a hacer dormir Pero después del programa No Estamos en música con interferencia Aunque usted no lo crea Cuando pasaron 37 minutos de las 11 de la noche Y música con interferencia Todo puede pasar A veces Quiero que me lleven ¿A dónde te llevan? Que me lleven No importa a dónde No A veces te llevan al infierno Como dice Don Omar y la mosca La mujer lo ha llevado al infierno Sí Y lo dejó ahí No, no, no Lo bueno que me trajo de nuevo La verdad no tiene dueño Tampoco tiene remedio Las mentiras que te dije Van a llevarme al infierno Este amor es un misterio Entre tu boca y mi boca Que nos deja la miseria Cada vez que se equivoca Las mujeres de mi vida Me dieron tiempos felices Siempre tuve a las que pude Nunca tuve a las que quise Llevarme a morir Se trata yo Te van a llevar a mi uno Te van a llevar a mi uno Al infierno Así dice la boca ¿No se lo han llevado al infierno de las mujeres? Me han llevado al infierno Y lo han traído por lo que veo Muchas veces Me han traído Me han vuelto a llevar Y me han traído Y así, y así pasa Qué lindo Es que ir y volver Ir y volver ¿Cómo? Buenas noches a todos Buenas noches compañeros Señores con Tom Jones Estamos cerrando música con interferencia Sex Bond James Bond Y Tom Jones Tom Jones Música con interferencia Termina con este monstruo de la canción Tom Jones Que sigue arriba de los escenarios Que hace poco vino a Argentina Tom Jones Que me quedé con ganas de verlo Espero que venga Que el dólar esté barato Nada más Ha, ha, ha Satellite If you're ready to see me move through the night Game gonna fire Shoot me right I'm gonna like the way you fight I love the way you fight Now you found a secret code I use To wash away my lonely boots So I can't deny a lie Cause you're the only one to make They're only one to make me fly You know what you are You are Sex Bond Sex Bond Yeah You're a sex bond You can give it to me when I need to come along Give me sex bond Sex Bond You're my sex bond And baby you can turn me on Baby you can turn me on Con Tom Jones nos vamos yendo a otra tanda Estamos terminando así de esta manera Música con interferencia Aquí en el Tata Show Mientras en un ratito nada más Seguimos en este lunes chistoso Y por supuesto el mano a mano Oscar Márquez y los oyentes Lunes chistoso en el Tata Show Tom Jones cerrando música con interferencia El Tata Show Un programa que hace del rumor Nuestra fuente de información En el aire de Rosario Radio La Red Rosario 98.3 El lugar Es que es lo pleno Es tu lugar Colchonería Donde los sueños Se hacen realidad Descanso pleno Es el lugar Con que usted sueña Colchonería Descanso pleno Visítanos en San Martín 4802 Rosario Karaoke Flash Eventos con estilo propio Sonido profesional Pantalla gigante Piso pista LED Luces Organización de eventos Facebook Claudio Karaoke Flash 0341 155-889-520 Rosario Este verano Probá Disfrutá de las mejores cremas celadas Heladería Super Gato Búlevar 27 de febrero 1944 cuarenta y cuatro, envíos al cuatro ochenta y cinco, treinta noventa y seis, heladería Super Gato, ciento por ciento artesanal, tortas heladas, promos, baldes de tres y cinco litros, heladería Super Gato, Boulevard, veintisiete de febrero, diecinueve cuarenta y cuatro, envíos al cuatro ochenta y cinco, treinta noventa y seis. Casas Unino, reparaciones de electrodomésticos, todas las marcas, lavarropas, microondas, y todo tipo de artefactos, no los dejes en manos de inexpertos, más de treinta años avalan nuestra experiencia. Casas Unino, Montevideo ocho ciento setenta y cuatro, llámanos al cd tres cuatro uno cuatro setenta noventa y uno setenta y dos, Rosario. Urquiza y Santiago Libros, trae tus libros, libros como nuevos a precios de oportunidad. Visita nuestra página web triple doble punto urquizay santiagolibros punto com punto ar. ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos, presupuestos sin cargo, cedean insumos, corrientes dos mil seiscientos ochenta y cuatro, Ocatamarca dos mil seiscientos ochenta y cinco, triple doble punto cd insumos punto com punto ar, WhatsApp tres cuatro uno seis ocho dos seis uno ocho tres. El Tata Show, un programa donde le damos la espalda a la actualidad. 43 minutos pasados de las once de la noche, por supuesto, estamos en el Tata Show, estamos hasta la medianoche, muchos mensajes van llegando en este lunes chistoso a ciento cincuenta y ocho, diez, nueve, setenta, y también gente que viene a retirar su premio como Carlos. Usted lo recibe a Carlos. ¿Qué le dijo Carlos? Carlos? Que escucha siempre el programa, trabaja de noche. Y se llevó su Urbanite Fellow. Obviamente. Su caja de Urbanite Fellow. Obviamente. Muy bien, perfecto. Yo se fue. Le hizo quedar bien, ¿no? A Tata Show. Obviamente. Como representante. Ponele. Muy bien. Atención, tengo. Con las manos sucias. Con las manos limpias nunca. Bueno, hoy, hoy, hoy. Después de cambiar el neumático. Escúcheme una cosa. Tengo unos chistes. ¿Usted quiere escuchar algunos chistes de los oyentes? Sí, sí, por supuesto. ¿Y usted después le responde con otro chiste? Yo le respondo, sí, sí. A ver, entonces, escuchemos este. Buenas noches, buenas noches. Hola. Siguiendo con el humor del muchacho de recién. Dice que va, dice que va una mujer a la ginecóloga, haces unos estudios. Sin red. La ginecóloga le dice, bueno, tenemos los resultados y tenemos dos noticias para darle, una buena y una mala. ¿Cómo va? Ay, doctor, dígame la mala. Dice, usted tiene hongos vaginales. Epa. Y dice la buena, que son comestibles. Es bueno, es bueno, es bueno. Tengo otro. ¿Quiere escuchar otro? A ver, sí, sí, sí. Vamos con otro. Hola, ¿cómo te va? Hola. Te habla Gustavo acá de Solino. Me van a acordar de un chiste, de eso, de la noticia buena y de la mala. A ver. Le dice otra vez el médico al paciente. Mire, tengo que darle una noticia buena y otra mala. Bueno, doctor, empiece entonces, empiece por la buena. ¿Qué le vamos a hacer? Dice, bueno, mire, amigo, la buena noticia es que todavía le queda, pese a su grave enfermedad, un día más de vida. Gracias, doctor. Mire, la verdad que le agradezco porque vivir un día más es bastante. Para mí, que estoy tan grave, así que le agradezco mucho. Bueno, dígame la mala. La mala es que se lo tendría que haber dicho ayer. Bueno, chicos. Perfecto. Bueno, ahora me toca a usted. Vamos, vamos, sí, sí. Bueno, se encuentran dos amigos, este, y empiezan a charlar de la herencia, ¿no? Que han recibido. Dice, pues mi padre cuando murió me dejó a mí todo el centro del pueblo. Ah, mirá que bien. Porque a mi hermano mayor le dejó la periferia. Y la periferia y todos los arrabales, bien. Y a mi hermano menor le dejó la parte del norte. Pero a mí me dejó todo lo que es el centro del pueblo. Ah, mirá vos, dice, no sabía que tu padre fuera rico. ¿Rico? No, era el cartero. Muy bien. Tengo otros mensajes. A ver, este, usted que es especialista en meteorología, ¿me dice la temperatura en un ratito nada más de la ciudad de Rosario y si va a llover, este, ¿puede ser? 20 grados. ¿Cuánto hace? 20. 20 grados, Marcelo. 20 grados la temperatura. ¿Hay lluvia para mañana? ¿Hay lluvia? Sí, sí, sí. Sí, mañana llueve. Mañana miércoles llueve. Probabilidades, viste. Mañana martes, mañana martes llueve. Hasta 12 de la noche. Muy bien, perfecto. Probabilidades de lluvia. No me digas. Probabilidades. Siempre te dicen así, probabilidades. Está bien. Igualmente, una temperatura espectacular mañana. Sí. Una mínima de 17 y una de 21, máxima de 21. 21 o 22. Me interesa, porque si no, la gente que va a la cancha se moja, mañana envío barro, se supone los partidos. Sí, no, no. ¿A mí qué dice Juan Carlos? Escuchá este Tata, escuchá este cortito y bueno. Jajaja. Newble ganó el clásico. Jajaja. Bueno, ¿qué tal, eh? Me causó absolutamente nada de gracia. Está bueno, eh. Acá hay otro. A ver. Buenas noches al Tata Show. Muy buen programa. Le habla Kevin de Rosario. Arriba el taxi ahora. Hola, Kevin. Le voy a comentar un chistecito para... Dale, a ver. Con el compañero. Mamá, mamá. Si Dios no da de comer, la cigüeña trae los chicos de París. Los Reyes Magos traen los regalos hoy de enero. ¿Para qué miércoles sirve, papá? Jajaja. Está bien. Tengo un obvio de chiquito. A ver, chiquito. A ver. Dale, chiquito. A ver. ¿Es otro chiquito amigo? Sí, dale. ¿Qué haces Tata? ¿Cómo anda? A ver te regalo un cuentito. Hola, chiquito. Cumbre. Reunión cumbre de todo el bloque que cambiemos. Estaban todos, eh. No te voy a nombrar uno por uno. No faltaba nadie. Pero estaban todos. Salta la Carrillo en la punta de la mesa. Lilita. Se para arriba de la silla. Compañeros, esta reunión la tenemos que iniciar cantando el himno nacional. Se para Macri arriba de la mesa de la otra punta. Dice, pará, Lilita, pará. Arranquemos cantando algo que sepamos todos. Jajaja. Es bueno, chiquito. Bueno, bueno. Les voy a contestar porque esto es algo de, digamos, que tiene que ver con la política. ¿Sabe por qué? Fíjese. Cuénteme. Usted se va a dar cuenta que tiene que ver con la política. Cuénteme. Con la política. El sexo, dice. Pues la postura favorita de mi mujer en la cama es la del pez. ¿La del pez? Esa no la conozco. Sí, hombre. Se da vuelta y nada, nada, nada. Es muy buena. Señoras y señores, última tanda. Y ya rematamos con los chistes que nos quedan este lunes chistoso aquí, donde va a ser, si no, en el Tata Show. El Tata Show. Un programa que te sacude el polvo que tenés encima. Un programa que te sacude el polvo que tenés encima. En el aire de Rosario, Radio La Red Rosario. 98.3 El lugar, descanso pleno, es tu lugar, colchonería, donde los sueños se hacen realidad. Descanso pleno, es el lugar con que usted sueña. Colchonería, descanso pleno. Visítanos en San Martín 4802. Rosario. Thompson y Williams, el mejor precio y calidad de ambos. Saco Sport, camisas para tu graduación, casamientos y eventos. Ambos entallados y modernos. Marcas líderes como Rojas, Dior y Polo. Servicio de sastrería sin cargo. Thompson y Williams, peatonal San Martín 932, Rosario. Nuestra página, www.indumentaria.com Tu moto totalmente en cuotas. Monza Importaciones, las mejores marcas, el mejor financiamiento. Avellaneda Esquina San Lorenzo, 27 de febrero 1465. Monza Importaciones, ventas, service y showroom. Consultanos ya. WhatsApp, 341-610-8645. Monza Importaciones. Ac Plus Cell. Servicio técnico y accesorios para tu celular. Ac Plus Cell. Encontranos en Uniburu 907. Consultanos a través de Facebook. Ac Plus Cell. Llámanos al 153-6163-37. Ac Plus Cell. Vinoteca, vinos y copas. La mejor variedad, el mejor precio y la más cálida atención. Virasoro, esquina Moreno. 481-0238. Vinoteca, vinos y copas. Hacete socio y viví el club desde adentro. Disfruta una vida 100% saludable y realiza distintas actividades deportivas, sociales y recreativas. No te quedes afuera. Hacete socio. Club Atlético Provincial. 27 de febrero 2672. Provin, un sentimiento que sigue creciendo. El Tata Show. Un living radial que llega a donde vos estás. Último chiste es que van llegando al 158-109-70. Esté atento, Oscar, ¿eh? A ver, vamos. Vamos con el del oyente. A ver. Buenas noches, Darío. Buenas noches. La primera vez que me comunico. Hace un par de días que vengo escuchando el programa y está muy copado. Vamos, Darío. Así que le dejo un cuentito acá cortito. Dice que la viuda estaba al lado del cajón y viene el vecino, viene el vecino bastante empinadito. Y le dice a la viuda, lo siento, lo siento. Y la viuda le dice, no, por favor, déjelo acostado. Muy bueno, muy bueno. Viejo, viejo, pero bueno. Hay otro. A ver si podemos escuchar otro del oyente. Va una mina re terraja, re ñeri, así re zaparrastrosa, esas de cante. Toda no hay. A la farmacia y pide, o ñeri, apita. Me das un tarro de frecuencia. Ay, me muero. Y el tipo le dice, vos disculpá, me dice, llevo 30 años como farmacéutico y jamás en mi vida me pidieron eso. No tengo ni idea de lo que es. Será fragancia. Tengo Paco Rabán, tengo Carolina Herrera, tengo este, tengo aquella. Y la mira, lo mira y dice, mirá, pita, yo no tengo ni puta idea de lo que vos me estás diciendo. Dice, yo fui al ginecólogo y me dijo, a ver si te la va la catarra con frecuencia. Muy buen. Está la vez arriba. Esa, me va a ser arriba. Escucha, quita. Morí. Muy buen. A ver si te la va la catarra con frecuencia. Perfecto. Muy buen. ¿Cómo están los oyentes nuestros, Márquez? Como nosotros. Excelente, excelente. Está loco. Está loco como nosotros. Perfecto. Tengo uno más. ¿Quieres decir uno más? Uno más. ¿O usted tiene uno? Uno más. Uno más y le respondo yo a los tres. Hola, Stata, querido. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola. Te habla Daniel, acá del centro. Hola, Daniel. Yo te conozco personalmente. Entonces, tenemos un amigo en común, el Pepe Ficicillo. Amigo en común, el Pepe Ficicillo. Pepe Ficicillo. Pepe, grande. Quiero contar un chiste cortito y al pie. Al pie. Dice así. Doctor, doctor, dice, me puedo bañar con diarrea y si la mierda le alcanza. Uh, disculpen el final, pero nos vemos. Abrazos para todos. Muy bien. Muy bien. Pero ¿sabés que me estoy riendo de la cotorra con frecuencia? Pero va, 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 Marcelo. Por favor, emparda con uno sus dos. Por favor, sí, sí. Este es un tartamudo. El capitán tartamudo a la conquista de América. Cu, 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 cuando yo, 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 diga, ti, 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 tierra, se tiran todos al agua y a nadar hasta la costa. Al cabo de un rato, escuchan todos, ti, 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 y se tiran todos al agua, ti, 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 tiburones. ¿Usted tiene uno? No. Perfecto. Hoy me falló, hoy me falló. A ver, gente. Hola, ¿está te yo? Querido, con tu chistecito. Soy Juan de Cordoba. Para participar por el viaje a Copacabana. Sí, claro. Bueno. Sí. Así que llega uno. Uy, para aquí se lío. Para aquí se lío yo, ahí se lío yo. Llega uno. Para colmo estamos sobre el filo de programa. Este, Juan Pablo. Ahí va, Juan Pablo. Hola, ¿está te yo? Querido, con tu chistecito. Soy Juan de Cana y para participar por el viaje a Copacabana. ¿Qué viaje a Copacabana? Bueno, dice que llega un tipo totalmente borracho a la casa, viste, medio de la madrugada, tipo 3 de la mañana. Llega el tipo, media hora para abrir la puerta, pisa el gato. Entonces es un desastre cuando entra el guaso. Bueno, la cuestión, se va, acota al tipo, qué sé yo. Al otro día, viste, se levanta la mujer, estaba desayunando ahí. Se levanta la madre, la mujer. Y le dice, viste que tu marido llegó borracho anoche también. Sí, mamá, ya sé, ya sé. Dice, ya he escuchado que ha llegado borracho. Dice, bueno, pero, dice, se metió en mi habitación y me ha hecho tres veces el amor. Bueno. Si, vos no le dijiste nada, mamá. Y si vos sabés que yo con él no me hablo. Es muy bueno, es muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tengo uno más de un oyente. A ver, esto le pasa al cornudo del pueblo, viste. Era re cornudo del pueblo, como. Le pasa una vez que se va a trabajar. Era tan cornudo y la mujer era tan rápida, tan festichola, que un día el hijo le pregunta, mamá, mamá, ¿de quién es mi papá? Y la mujer le pregunta, le responde, hijo, vos siempre fuiste bebé de probeta. ¿Bebé de probeta? Sí, probé tantas que ya no sé ni quién es tu papá. Bueno, en fin. Se va el marido a trabajar y vienen los amantes, viste. Están los amantes y, bueno, están con la chica ahí hasta que surge un imprevisto y el marido vuelve. Y se escucha el ruido de la puerta. En ese instante los amantes se empiezan a esconder. Uno va a ir el copero, otro atrás la cortina y uno va a ir a la cama. Entra el marido de la pieza y escucha un ruido. Dice, amor, ¿qué es ese ruido? Nada, debe ser el gato. Y el amante empieza, miau, miau. Bueno, están ahí. Escucha otro ruido. Amor, ¿qué es ese ruido? Debe ser el perro. Y el amante empieza, muu, muu, muu. Escucha otro ruido más. Entonces dice, amor, ¿y ese ruido qué es? Debe ser el puma. Y el amante empieza, agárrense de la cama. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Bueno, atención. ¿Te queda alguno más? Sí, me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero estoy cayendo de risa escuchando a los chistes de la cama. Y pasalo de los clientes que yo se los respondo el lunes. Una hora más al aire, muy bueno. Grande, loba, perfecto. Sí. No, uno cortito tengo, 17 segundos. Hola, muchachos. Gracias a ustedes, loco. Gracias por la buena onda y por hacernos compañía. A los que trabajamos en la noche o cada la madrugada. Le mando un abrazo grande para todos. Gracias, Carlos. Un abrazo, Carlos. Y seguimos en contacto, amor. Perfecto. Muy bien para todos, hermano. Chau, chau, Carlos. Chau, gracias. Bueno, se va a tener que despedir de ustedes. Tengo uno de siete segundos. A ver, a ver, a ver. Papá, papá, falta mucho para llegar a Europa. Callate, nene, y seguí nadando. Bueno, escúcheme. ¿Tiene alguno más? Me quedó el de Claudio. Póngalo, póngalo. A ver. No, Claudio, querido. Está muy bajo. Tenés que enviarlo nuevamente. Martín, Martín. A ver, Martín. A ver, Martín. Dice que está el nene. Sí, en la del matrimonio, viste. Está con el nene chiquito y el nene no hablaba. No hablaba, uno o dos años. No hablaba, no hablaba, no hablaba. Y le dice... Vamos, mi amor, vamos a llevar al médico. A ver qué pasa. Bueno, llevan al médico. Dice, no, el nene no ha hablado. Él es su tipo que va a hablar. Bueno. Y el nene estaba ahí lo más tranquilo. Dice, abuelo. Abuelo. Agarra. Oh, habló. Hicieron una fiesta, etcétera, aquello. La fiesta de aquí para allá. Pum. Al otro día muere el abuelo. La puta madre. Viste. Seguía el nene calladito. Nunca hacía nada, nada, nada. Llega el otro día. Llega. Ese tío. Tío. Contento todo. Vijo tío, viejo tío. A los dos días muere el tío. La puta madre. ¿Qué hacemos? Bueno. Dice que quedó lo más tranquilo así. Dice que agarra y dice... Habla semana y dice, papá. Oh. Y yo lo hago. Dice, porque vino el alma al piso. Bueno, fue. Puso todo el nombre de la señora. Dice yo, mi amor, a vos se te deja bien parada. Va a tener... O sea, vas a poder hacer muchas cosas. Dice, con lo que te voy a dejar. Es el único que, bueno. Dice. Bueno, el tipo se puso un traje y todo. Dice, cosa que no me... No me agarren y no me tengan que comprar nada. Se puso el traje y todo. Estaba sentado en la vereda esperando. La muerte el tipo. Y agarra. Viene el... El vecino dice... ¿Qué pasa, Carlito? Ah, vos... No pasa nada. Te iba a jonear. Ah, ¿te enteraste que murió el carnicero acá de la esquina? Ah, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. El último robamos. Muy bueno, muy bueno. Usted dirá. Doctor, vengo a verlo porque tengo un problema muy grave. No puedo llegar al tercero. Pero, ¿cuántos años tiene usted? 87. 87 y quiere llegar al tercero. Sí, doctor. Lo que pasa es que yo vivo en el tercer piso. Muy bien. Gracias, Carl Marquez. Gracias. Chao, chau. Gracias a todos. Son la operación de Técnica Maxi. Sí, chao, Maxi. ¿Me está poniendo mañana? No. El miércoles, sí. Vuelve el Tata Show. Chao. Chao.